Hello, hello chicas, ¿cómo están? Y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Si tú eres nuevo por acá me presenta, yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat, la fashionista. Y hoy te voy a hablar de tema de skincare, de una marca que a mí me encanta. Es una marca francesa que estoy segura que cuando te la muestro la vas a reconocer y siento que son productos ideales, sin importar la edad que tengas y además que te sirven tanto para tu rutina de día como de noche. Y es esta marca, la marca Aven. Es una marca francesa donde su ingrediente estrella es el agua termal porque el agua termal lo vas a encontrar en todos sus productos. Hoy yo te voy a mostrar una rutina de skincare con varios de sus productos que es ideal para todas las edades, como te digo, todas las pieles porque lo que te va es a hidratar y a proteger del sol. Lo primero chicos que a mí me encanta de ellos, este jabón es ideal chicas, tengas o no tengas acné, es un jabón muy muy suave. Y muchas de las chicas piensan como que el jabón es lo menos importante en la rutina de skincare y déjame decirte que no. Lo más importante, si tú eres nueva en el cuidado de skincare, lo que siempre debes tener cuidado es en usar un buen jabón para tu rostro, que sea ideal para tu rostro hidratante y protector solar. Con eso ya es suficiente. Y este de a ver, chicas, me encanta como los niños tienen el agua termal de ellos. Esta agua termal a mí me encanta, es ideal chicas para usarla incluso encima del maquillaje, refrescarte la cara en cualquier momento. Es divino porque lo que no va a hacer ni que el makeup se te caiga ni nada, simplemente es refrescarte el rostro. Yo esto lo uso, chicas, incluso en las piernas, después de rasurarme las piernas o cuando hace mucho calor después de hacer ejercicio, ellos penden una chiquitica ideal para la cartera. Y también, déjame decirte que te la coloco a mi mascota. Nosotras vivimos en un clima donde es bastante coloroso y justamente cuando ella empieza a rascarse por la resequedad por el calor, yo le aplico un poquito de agua termal y listo. Y yo también me aplico constantemente en el rostro por el calor, es deliciosa esta agua termal de Aven porque justamente lo que hace es calmarte, suavizar el rostro y también hidratarlo. Esta agua es ideal si tú te haces muchos tratamientos en el rostro de láser o te haces limpieza o te estás haciendo algún peeling y mantener el rostro hidratado, es necesario. Y con esta agua lo puedes lograr, simplemente incluso la puedes meter en la nevera para tenerla así más fría, aplicártela por el rostro y listo, es maravilloso. Recuérdate que si te está gustando este vídeo, apoyarme con tu like, manito arriba y suscribiéndote a mi canal de YouTube para que así me ayudes a seguir generando este tipo de contenido. Vamos ahora a continuar con otro producto que me encanta de ellos y es la hidratante Aqua Health. Si tú me sigues por Instagram, yo este hidratante te lo he mostrado muchísimas veces y tiene algo que me encanta. Primero, es ideal para todas las pieles, eso es algo fantástico porque justamente la puedes usar, no importa si tu piel es seca o sufres de acné, es una piel que es una hidratante que lo que te va a hacer es hidratar a profundidad y contiene la famosa agua termal de ellos. Algo que me gusta muchísimo es, como ellos lo dicen en su web, es que es anti-irritante. Muchas veces cuando comenzamos a usar una hidratante para el rostro, te pica o tú dices esto no es para mi tipo de piel, algo me pasa. Recuerda que estos productos son dermocosméticos, están aprobados por dermatólogos y este hidratante es deliciosa. La puedes usar tanto de día como de noche porque no tiene protector solar. Incluso la puedes usar como hidratante de ojo, como hidratante de contorno. Y algo que me encanta es que te va a ayudar con los radicales libres que es hoy en día la pollution, la contaminación que está en el ambiente. Es divina, es gruesecita, te va a gustar bastante y te va a dejar la cara bien hidratada. Algo súper importante antes de usar la hidratante, si ya pasaste los 25 años, yo te recomiendo usar un serum para el rostro. Y el serum siempre va antes del hidratante. Si tú estás entre los 15 y los 20 años, todavía no llegas a los 25, puedes usar simplemente tu hidratante sola. Pero si ya pasaste los 25, aplicar un serum en tu rutina de skin care es necesaria. Y este también de la marca de Aven, que es que me encanta porque todas tienen agua termal. No solamente tiene agua termal, sino tiene vitamina C. Tiene famoso ingrediente de la naranja. La vitamina C es ideal para ayudarte a tener esa piel más joven, más hidratada. Te ayuda además también con la línea de expresión. Este serum es ideal para todos los tipos de piel, incluso piel sensible, algo que me encanta. Bien chicas, contiene vitamina E y te va a ayudar al igual que el hidratante con la pollution, con los radicales libres. Y algo fabuloso que eso lo empiezas a notar ya al mes de su uso. Yo ya tengo dos meses usándola justamente. Este frasco te alcanza para dos meses. Te ayuda también a darle luminosidad al rostro. Eso es ideal. El olor es delicioso. Y de vitamina C tiene 15%, que es justo el porcentaje máximo permitido que pueden tener los serum o las hidratantes cuando usan vitamina C. Para así aportarte todos sus beneficios, lo cual es ideal. Una vez que tú ya usaste tu serum, tu hidratante, tienes que pasar al protector solar. Lo indispensable que sí o sí debes de usar en tu rutina de skin care es el protector solar. Yo tengo estos dos, ambos son protector 50. Este es de la línea Cleanance. ¿Qué significa esto que tiene aquí el nombrecito en color verde? Este producto es ideal para pieles grasa. No sé si a ti te ha pasado que usas el protector solar y la cara se te ve súper brillante, grasosa. Eso es porque el protector solar que estás usando no es para tu tipo de piel. Seguramente tu tipo de piel es grasa. En mi caso yo tengo uno que otro brotecito de acné y mi piel es grasa. Y este protector es ideal porque es matificante. ¿Qué significa? Que una vez que tú te lo coloques en la piel te va a quedar totalmente mate. Aquí no va a quedar nada en blanco. Además que queda ideal. Te ve sumamente chévere. Lo puedes usar muy bien con tu base de... Con tu make-up, con tu base. ¿Saben que hay protectores solares? Cuando se va a aplicar la base queda como que todo rasposo. Se forman peléuticas que uno dice que pasó acá. Es porque la base no funciona con ese protector solar que ya te colocaste. Con este no te va a pasar nada de eso. Se absorbe súper bien. Y como te digo, lo mejor es que te queda mate. Entonces los pasos ideales para tu rutina de skin care. Primero es lavarte el rostro. Este jabón es fabuloso. Luego pasar a tu agua termal para así refrescarlo. Seguido por el serum. La hidratante. Luego viene protector solar. Pero si tú dices, Kat, yo quiero ya usar un protector solar que tenga color. Que no sea simplemente blanco y luego yo me tenga que maquillar. Yo actualmente, incluso ahorita, estoy maquillada. Es con este protector solar 50 también. De A, me encantan todos estos productos porque además son hechos en París o en Italia. Y esto viene ya con color. Esto es como una base. Ya se los voy a mostrar. Miren esto. Esto viene así. Esto es una base. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Yo esto no me lo aplico. Esto trae una esponjita. Yo no me lo aplico. Nada más me lo apliqué una vez aquí con la esponjita. Porque vienen en dos colores. Vienen en tono claro y en tono oscuro. Este es el tono claro. Y a lo mejor tú dirás, Kat, es bastante oscuro. El truco está en aplicarte este producto con los dedos. No con la esponjita. Para que así puedas controlar qué tanto te colocas. Lo oscuro que te va a quedar. Porque así lo puedes esparcir mucho mejor con tus dedos. Y simplemente luego sellas con polvo suelto sin color. Y queda ideal, chicas. Y ahorita lo cargo y no se ve la diferencia incluso de color. Pero el truco es aplicarlo con los dedos. Algo que me encanta, chicas, es que este protector es 50. Es decir, tiene la máxima protección en protectores solares. Así que puedes estar tranquila debajo del sol, disfrutando del aire libre. O si no, si estás en casa y no quieres maquillarte, tienes que usar ajuro protector solar. Y este también es 50. Es decir, que te va a proteger. ¿Qué pasa cuando tú no usas protector solar? Es cuando te empiezan a salir las manchitas. Algo que me encanta de Aven, y te lo vuelvo a decir, es que todos sus productos tienen la famosa agua termal. Son productos aprobados por dermatólogos. Nada, te va a irritar nada, te va a causar picor. Y estos productos son ideales. Cuando tú quieres comenzar una rutina de skin care, tú dices, no sé por dónde comenzar. Ya pasé los 25. Tienes que aplicar tu serum. Este, como te digo, es de naranja, es delicioso. Tu crema hidratante. Esto, la sensación en la piel es divina. Si me sigues, como te digo, por Instagram, sabes que yo te la he recomendado muchísimas veces. Si todavía no me sigues por Instagram, abajo te estoy dejando el link para que me sigas. Y esto fue prácticamente el vídeo del día de hoy. Si tienes alguna duda de estos productos, recuérdate dejármela abajo y para responderte. Si te gusta este tipo de vídeo, dale like, compártelo, coméntalo. Y por supuesto, suscríbete a mi canal de YouTube. Espero que te haya gustado. Un besito y nos vemos otro día por acá, por mi canal de YouTube. Bye, bye. No, no, no.